...hablar con Noel Alonso Murra y ella es de directorio legislativo. Ellos promueven el fortalecimiento del poder legislativo, entre otras cosas. Noel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Un placer hablar con vos, Noel. Bueno, me imagino ustedes con el trabajo que hacen para promover el fortalecimiento, la transparencia del poder legislativo, lo que les habrá impactado una noticia como la que vimos ayer. Digo, ¿cuánto impacta en la credibilidad que tiene la ciudadanía de aquellos que nos representan? ¿Cómo es la Cámara de Diputados? La verdad que tiene un impacto enorme, enorme, porque la verdad que, bueno, vos decías, nosotros trabajando desde hace años para lograr que los niveles de legitimidad del Congreso argentino y de otros congresos del mundo aumenten, que siempre están por, digamos, son los niveles más bajos en términos de legitimidad y de confianza que la gente tiene en ellos. Y este tipo de cosas, la verdad, es que como que tira muchísimos esfuerzos para atrás, ¿no? Y enseguida como que es tan baja la legitimidad que tienen que enseguida pasa un escándalo como esto y ya empiezan los cuestiones, los cuestionamientos de para qué tener un Congreso que no funciona, que no sesionan, que, bueno, que no sacan leyes, no controlan al Poder Ejecutivo, etc. Entonces, la verdad que sí, tiene un impacto enorme en términos de confianza y también internamente para los propios legisladores, que también hay que admitir y hay que reconocerlo, no todos, o sea, no todos se toman con, digamos, ni con mucha responsabilidad ni con poca responsabilidad las cosas, digamos. Es un cuerpo de muchas personas, las dos cámaras, y hay gente que realmente se toma con mucho compromiso la sesión, está conectado, está atento, está debatiendo, y bueno, y ese trabajo no se visibiliza, y sí se visibiliza, bueno, lo que pasó, ¿no? Entonces, sí, tiene un impacto muy fuerte mediático y sobre ellos mismos y la confianza de la ciudadanía en ellos, también en ellos mismos, porque también es un poco un círculo vicioso, ¿no? Esto del rol del legislador también está dentro de la política, no es de las funciones a las que más se aspire. Entonces, bueno, prefieren un encargo en el Ejecutivo, en la provincia, en el municipio, entonces el Congreso es como que va perdiendo cada vez más la fuerza que podría tener realmente dentro de la democracia. Claro, totalmente. Noel, nos metimos en la página de directorio legislativo, vamos a compartir con la gente un poco de la información electoral de Juan Emilio Ameri, porque es cierto que también nosotros conocemos poco a nuestros diputados. Vamos aquí, que me pareció interesante lo que fueron ustedes rescatando. A ver, en primer lugar, reemplazó a Sergio Levy, lo contábamos hace un rato, al Sergio de los Olevy, que fue en realidad quien ganó esta banca en el año, primero, 2017. 2017, claro, 2017. La actividad legislativa, a ver, especialización, ciencia y tecnología, combustibles y energía, defensa nacional, pueblos originarios... ¿Me vas a hacerte una aclaración? Sí. Esta información nosotros lo que hacemos cada dos años después del recambio de las cámaras es recabar, o sea, le pedimos a cada uno, a los 329, 257 diputados y 72 senadores, la información que ellos nos la den, ¿no? Sí. Y hay información, bueno, ahora si queremos un poco el detalle, pero hay información un poco legislativa de su rol como diputado, por ejemplo, las comisiones de las que es miembro, y también información de sus antecedentes. Claro, claro. Lo que estudió, lo que hizo antes de llegar a la banca. Ahí vamos. Esta información es entregada por él mismo. Perfecto. O sea, esta información la entregó él mismo. ¿A qué veíamos? La especialización y las comisiones donde él forma parte. Nació en el año 73, nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más allá de que su banca está siendo ocupada por Salta, ¿no? Separado, tres hijos, bueno, cuestiones personales. ¿Títulos académicos? No responde. No hubo respuesta con respecto a esto, ¿no, él? No hubo respuesta exacta. No se sabe qué título... Muchas veces cuando no tienen un cargo, un título, a veces no contestan, pero bueno, no responde. Claro, no responde directamente. ¿Empleados a cargo? No responde tampoco. No tenemos idea, este diputado, cuántos empleados a cargo tiene, cuántos asesores tiene. Ahí hay unos nombres de asesores que sí nos responde y abajo sí nos responde sobre secretario o secretaria. Exacto. Bueno, y ahí, antes de... Ahora vamos a meternos con el sueldo, vamos a hablar del sueldo y después te quiero preguntar algo con respecto a los asesores porque es algo que estuvo rondando desde el día de ayer. A ver, actividad privada previa no responde. Actividad pública... Tampoco responde. Claro, actividad pública previa tampoco responde. No tenemos idea si este diputado trabajó antes en la actividad pública o privada en algún otro lado, si tiene algún tipo de experiencia, como tampoco conocemos su recorrido académico. Sus ingresos, aquí. Sueldo bruto, 238.829,8 pesos. Este es el sueldo bruto, o era el sueldo bruto, ahora, del diputado Juan Ameri. Allí estamos hablando de la dieta, los gastos de representación, también el extra por desarraigo y la opción de movilidad elegida para el régimen de pasajes según la última resolución. Y ahí tenemos las donaciones. Te quiero preguntar, Noel, además, por lo que hablábamos hace minutos, ¿quién trabajaba con, cuáles eran sus asesores, cuál era el equipo de este diputado, del cual también poco conocemos? Porque trascendió que su pareja, la que veíamos, Burgos, la que veíamos todos en la imagen del escándalo, era su asesora. ¿Sabés si era su asesora? La verdad, nosotros formalmente no lo podemos comprobar a eso, o sea, no te lo puedo ni negar, ni asegurar. Él a nosotros no nos dijo que lo era y nosotros nos fijamos en las fuentes oficiales de la Cámara de Diputados que publican las listas de los contratados, tanto de los empleados como de los contratados, y no figura, no figura su nombre. Pero la verdad es que que no esté ahí tampoco significa que no lo sea. Nosotros estuvimos mirando y tampoco en las distintas publicaciones que se hicieron desde ayer, digamos, y no está clara cuál es la fuente que dice que ella es asesora. Claro. O era asesora. Ahora... Así que, no, la verdad que no me animo a negarlo, tampoco a asegurarlo, pero es tan informal todo el sistema de nombramiento de asesores, de empleados, etcétera, que podría ser, lamentablemente podría ser, porque falta muchísima información. Nosotros, de hecho, nosotros como fundación estamos todo el tiempo exigiendo y haciendo pedidos de acceso a la información pública en las dos cámaras, justamente pidiendo esto, que se actualice la información de los empleados, que se actualice la información de la ejecución presupuestaria. Por ejemplo, ahí que están mostrando lo del sueldo y lo del sistema de movilidad. El tema de los pasajes, que, por supuesto, siempre y hace cuatro años generó, digamos, un escándalo bastante importante en la Cámara de Diputados en términos de... ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas todo el tema de los cambios de los pasajes que los diputados y los senadores lo podían cambiar por efectivo? Felizmente, ese sistema en diputados ya no existe más, ¿no? Entonces, los diputados tienen que elegir un sistema de si se le da reintegro por NAFTA, si quiere determinados pasajes, lo que fuera. Esos no son transferibles, salvo un porcentaje mínimo para algunos asesores, pero está mucho más ordenado el tema en diputados. Claro. Pero bueno, eso fue gracias a que justamente nosotros publicamos una información donde, digamos, donde dimos a conocer la cantidad de dinero que los diputados estaban ganando de manera informal, porque obviamente no pagaban impuestos ni nada sobre ese canje de pasajes y eso se cambió. Entonces, en términos de los empleados también, estamos siempre pidiendo más información y la verdad que nos cuesta muchísimo que nos la entreguen. Está bien, pero dos cosas quiero preguntarte... Claro, pero dos cosas quiero preguntarte con respecto a esto que recién contabas. En primer lugar, resaltar esto, esta ficha técnica que estamos repasando del diputado Ameri, el diputado del escándalo del día de ayer, en donde uno puede conocer su sueldo, sus antecedentes, su trayectoria laboral. Está en la página web del directorio legislativo, ustedes lo pueden ver, lo pueden chequear, chequear porque es importante también nosotros como ciudadanos que sepamos quién nos está representando porque en definitiva de eso se trata. Vos recién decías, Noe, mirá, yo no puedo desmentirte ni tampoco asegurarte que su pareja sea su asesora o haya sido su asesora porque hay mucha desproligidad en esto. Esto no tendría que ser absolutamente transparente y nosotros como ciudadanos poder meternos en una página de diputados y ver quiénes trabajan en la Cámara de Diputados, a quiénes nosotros con nuestros impuestos en definitiva le terminamos pagando el sueldo. Sí, totalmente, eso debiera estar, de hecho por eso te decía, nosotros hacemos constantemente pedidos de información para ver eso, para ver eso y no solo lo de los asesores, digo, lo de los asesores, familiares, etcétera, que siempre está esa idea que además atenta contra lo que hablábamos al principio de la legitimidad del Congreso, porque no todos los legisladores también vuelvo a decir que no todos tienen nombrado a un familiar o a la pareja o digamos un amigo o lo que fuera, entonces que se publique eso ayudaría justamente a, bueno, primero a que no ocurran estos casos, si este caso es cierto, digamos que no ocurran actos como estos de nepotismo, etcétera, y además para demostrar a los que realmente no caen en eso, que eso no existe, ¿no? Digamos, la transparencia para que, o sea, nosotros cuando exigimos esa información y lo pedimos para que justamente determinadas conductas que consideramos que no son buenas dejen de suceder si hay luz sobre ellas, ¿no? Entonces, por supuesto que debiéramos tener esa información. Hoy, Noel, hacíamos eco de cómo tomaron este escándalo los noticieros, digo, los medios del mundo, ¿no? Y cómo hablaban de este escándalo en distintos países del mundo y cómo veían a la Argentina. Por la experiencia que vos tenés, ¿cuál es la situación o experiencia internacional con respecto a una Cámara legislativa, diputados, senadores en otros países? Digo, ¿se trabaja con mucha más rigurosidad, transparencia, exigencia? A ver, hay de todo, no, 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 digo, es difícil generalizar, así como dentro de nuestro propio Congreso también hay gente responsable y, digamos, si asume su banca para representar, digamos, de la mejor manera que puede con todos los elementos a, digamos, a los miembros de, a los ciudadanos de su provincia, a nivel mundial también, tenés, digamos, tenés asambleas legislativas o congresos que están funcionando, por ejemplo, en este, en este momento de pandemia, hubo congresos que en una semana ya estaban funcionando, por ejemplo, el brasilero. Claro. El brasilero en una semana porque ya tenía todo un sistema de modernización digital que les permitió en una semana hacer el salto. Nuestro congreso tardó casi dos meses en hacer ese salto. Y no estamos hablando Noel de Suiza, no estamos hablando de Brasil acá nomás. Noel, nos quedamos sin tiempo, te agradezco enormemente por este tiempo, te mando un beso grande. Chau. Chau, hasta luego. Hasta allí, Noel Alonso de Directorio Legislativo. Momento de pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.